Yo, esta es la ronda, guayaba el city represent Ya, llegaron las fucking para del sur Ey, escuchen esto, dice así Ando con los ojos ruling, siempre chilling, mami, andamos cool Con los tiger de mi tierra, dando para por el sur Esta es la ronda, con el dyke frenamos en el onda Cuiden su culebra hembra, que frenaron la anaconda en malo coro Ando de negro, si no de rojo, caminaba con un manco Y sin querer me quedé cojo, me compararon con un brugal Manito, tú no le llegas, te ponemos el flow sazón Pa' que suelten esa de mami, no me hablen de que tienen toque Aquí tenemos gripe, ustedes regular, y nosotros la quemamos el clipper Flow, zafiro, prata, valentino, y desde Colocombo, el de los chinos Así no Ando, dándole banda a todo el que la quiere Solo estoy en mí, en mi familia y las mujeres Quiero mi respeto, dime que es lo que tú quieres Te diré una cosa repetida, rana no te altere Soñar no cuesta nada, y a ti te cuesta la vida Si quieres que te peguen, se te pega con saliva Si llega mi oportunidad, la cojo de por vida Si tú me pones en zozobra, banda que no estoy en gente Yo estoy pa' los míos, si me busco un lío, se le da lo suyo a ti a tu gente Yo estoy claro cuáles son los míos, ya estoy decidido Si quieres problemas, ten valor y sal de frente Rana, tú estás buscando que te la ponga, quédese tranquilo Mejor que no se interponga, que bajo comiste el corazón Por la sombra y te partimos la cabeza, como el instrumental en esta ronda MR Hanel Volvió el raro dominicano, ahora se rapía de verdad Mientras tanto hay que buscar, sepa llenando el tanque gas Aunque lo tengo pensado en el 2020, voy a pirar Y si es por polvo, las mujeres votan por mí nada más Aunque tengo que pensar, ¿quién me ayuda a mi mamá? Si no soy yo, por eso es que yo tengo que gocear Aunque ella tiene su casa, se la voy a desbaratar Y él le voy a hacer sus castillos y una hueva a mi papá Yo sé de lo que estoy hecho, por eso es que yo no lambo Por la calle como en la milicia, todo se mueve por el rango Y la cadenita de oro que te vieron enseñando Nos andábamos oca y te la quitaron bajando Supe tu volumen, llegó el que te guapina instrumentales Por si no sabes mi nombre, a mí me llaman Edwin Swagg En la costorra que tengo, tú toquesita aquí en el igual Y sientes mi presencia al tiro como el LeBron Farty Valley Mientras sigo rompiendo en esta ronda Los bolsillos de todos ustedes, yo, están quedando rodondas Tú estás buscando que te la ponga y mi mente está maquinando Pa' que yo me a lo que esta pelea disponga La droga se mueve por paquetico Y a niveles de batalla pregunta que sigo invito En esto estoy puesto nunca quito Y a lo que me dispongo siempre llego Por eso seguir invito Le bajamos alante, yo bajé perseverante Mírame con otra cara que yo no soy arrogante Tranquillao conmigo porque le bajé picante A tu jeba yo le gusto porque le comí de alante Las dos en punto y yo en el punto Cada vez un tiroteo y se suman los difuntos Yo coroné, mangué la coneo Los cuartos en diferentes cuentas La poli me que coge Buscándonos tranquilos, un estilo diferente Su profundo guayabal pero de caco caliente Es que estamos en negocios pan aquí No estamos gente Una ronda en guayabal es de pa' gente inteligente Pa' gente inteligente Apáñame esa mierda, coño Ahora, ahora, ahora 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 Ahora